Tiro buena mierda porque siempre me aconsejo Respirar el aire que me pone mi reflejo Tengo tantas ganas, me gusta energía en las mañanas Amanecer abrazaditos llenos de almas Juntar las palmas, gastarnos cada pedacito de la cama Y vuelvo a salir encendiéndolo Este humo pasajero que deja siempre algo bueno Con todas mis hermanas me lo quemo Hacemos círculo, resplandecemos Nos levantamos entre todas y caemos Ese es amor del bueno, como buen comienzo Abrazo le daremos Tiro buena mierda y también prendo velas En mi altar practico todo lo que me alimenta En prosperidad, en poder vivir Mantener la calma para decidir No hacer surcos en el agua Mi tierra se trabaja, esta chica no es barata El verso siempre estalla Mi arte es mi palabra, no esté en un museo Está en las calles por donde me muevo En el portal más agudo de tus sentimientos Ahí te llegan estas rimas para calmar lamentos Encontrar paz, estas vibraciones mando a tu inmensidad Hacemos círculo, resplandecemos Mira como brillamos Volvemos a sanarnos Que no se haga extraño Nos vemos como humanos Hacemos círculo, resplandecemos Mira como brillamos Mira como brillamos Volvemos a sanarnos Que no se haga extraño Nos vemos como humanos Tiro buena mierda con mis girls en la banqueta No se ensaya calle, es de quien la sienta Las que luchan en la periferia Más gangstas que toda tu feria Las traen en la mira Y tú tirando barrios que ni siquiera rifas Te sientes en califas Puro bang bang con tu gang gang Y mis morras sin saber si volverán Por eso celebramos cada día Apostamos por nuestra vida Con miedo en la barriga Con esta altanería Retamos tu ironía Tiro buena mierda después de la jornada Ese agobio mañanero de mi raza que trabaja Las que precarias tenemos que salir Aguantar patanes puros wannabe Estos se aprovechan de la necesidad Pero autodefensa vamos a ganar Esta prieta tiene fuerza para romper cadenas Mis sueños son más grandes Ya no me envenenas Antirracista Contra mente colonialista Aquí no hay pista Malos espíritus no están en la lista Con disfraz de progre Pero todo clasista Hacemos círculos Resplandecemos Mira como brillamos Volvemos a sanarnos Que no se haga extraño Nos vemos como humanos Hacemos círculos Hacemos círculos Resplandecemos Mira como brillamos Volvemos a sanarnos Que no se haga extraño Nos vemos como humanos Hacemos círculos Comencios Círculos